Hallaremos el dominio, el rango y la gráfica de la siguiente función. Empezamos entonces. Como observamos en la función en la parte de arriba, x al cuadrado más 3x menos 10, y en el denominador hay funciones cuadráticas que pueden factorizarse. Entonces vamos a factorizar. x más 1 ya no, porque ya está factorizado. Entonces, a ver, factorizamos acá. x al cuadrado más 3x menos 10. Como es un término cuadrático, podemos factorizar por el método de aspa simple. El 10 lo descomponemos en 5 por 2. Ahora para el menos, menos por más es menos. Vamos a comprobar que la elección es correcta. Multiplicamos en aspa. x por menos 2, menos 2x. x por 5, 5x. menos 2x más 5x es 3x. Entonces está correcta. Ahora colocamos de frente, entonces. Sería de frente x más 5. y el otro es x menos 2. Listo. Ahora, al de abajo también. Aplicamos aspa simple. Al x al cuadrado más 6x más 5. Utilizando el método de aspa simple, acá sería x por x y al 5, 5 por 1, que sale 5 positivo. Para comprobar que la elección es correcta, multiplicamos en aspa otra vez. x por 1 es x. x por 5, 5x. Más x más 5x, efectivamente sale más 6x. Entonces la elección es correcta. Y copiamos también de frente. x más 5 y x más 1. Entonces colocamos acá. x más 5 y x más 1. Ahora, como observamos, se repiten los términos arriba y abajo. Así que podemos eliminar. Cuando eliminamos, con un elemento de abajo, hay que restringir aquí al costado. Ese x más 1 que estaba debajo, tiene que ser diferente de 0 por estar en el denominador. Lo mismo con x más 5. Cuando eliminamos, acá vamos a colocar x más 5 diferente de 0. De esta primera desigualdad, x va a ser diferente de... más 1 pasa como menos 1. Y de esta segunda, análogamente, x va a ser diferente de... más 5 pasa como menos 5. Entonces, la función x solamente se compone de... de x menos 2 nada más. Listo. Ahora, ¿cuál sería entonces el dominio? A ver, el dominio de la función f de x... está formado por quién? Por los x que pertenece a los números reales, tal que... Ahora, fíjense. Para el dominio, se consideran los valores de x tales que esta función exista. x que está presente aquí puede tomar cualquier valor. Cualquier valor. Entonces, solamente tenemos que quitarle estos números. Entonces, x pertenece a los reales. O sea, puede tomar cualquier valor, excepto... el menos 1, por eso le pongo diferente de menos 1. Tampoco puede tomar el menos 5, por eso le coloco diferente de menos 5. Entonces, ya tenemos el dominio. Ahora, falta el rango. El rango se puede hallar de dos formas. Una forma es gráficamente, y la otra forma de la forma tradicional. Primero lo vamos a hallar gráficamente, y después de la otra forma. Acá tenemos un poco más de espacio. Acá escribí el dominio y la función. A ver, entonces vamos a graficar acá. Acá tenemos el eje x, el eje y. A ver, f de x, le vamos a llamar y. Y acá viene x menos 2. Como ambas variables tienen exponente 1, se trata de una recta. Y para graficar rectas, tabulamos. Al x primero le vamos a dar un valor 0. Cuando x vale 0, sería 0 menos 2, menos 2. Entonces, y vale menos 2. Ahora, cuando y vale 0, ¿qué ocurre? Cuando y vale 0, sería 0, igual a x menos 2. Menos 2 pasa al otro lado y sería 2. Igual a x. Entonces, x va a ser igual a 2. Vamos a ubicar estos puntos en este gráfico. 0, menos 2. Siempre el x primero. 0, menos 2, ¿dónde está? Más o menos por acá está el 0, menos 2. 2, 0. 2, 0 está más o menos por acá. Entonces, la recta que busco pasa por estos dos puntos. Y sería de esta forma la recta. Ahora, dice que x no puede tomar el menos 1. Vamos a ubicar dónde está x. Recordemos que aquí era 2, donde ubicamos en el x. Y acá era menos 2, ¿no? Bien. x menos 1. Vamos a buscar y está por este lado, donde están los x negativos. Entonces, a su dirección voy a colocar una bolita sin pintar, que significa que es abierto, ¿de acuerdo? Acá lo tenemos mejor. Ya está. En ese menos 1 es abierto. O sea, no hay valor para este x igual a menos 1. Ahora, ¿dónde está el x menos 5? A ver, el menos 5 está más o menos por acá. Digamos, ahora a su dirección del menos 5, colocamos el símbolo abierto también, en esta misma dirección. Entonces, la recta no toma esos puntos. Ya tenemos la gráfica. Ahora, ¿qué tal si de este gráfico necesitamos ayer el rango? Bien. Primero vamos a ubicar en qué punto del eje y están estos puntos abiertos. A ver, cuando x primero vale menos 1. A ver, emplazamos en la recta. Cuando x vale menos 1, acá sería menos 1, menos 2. Y eso es menos 3, ¿verdad? Porque x sería menos 1 y acá menos 2. Entonces, lleva a ser menos 3. Entonces, acá está el punto menos 3. Ahora, ¿cuándo x vale menos 5? Cuando x vale menos 5, sería menos 5 menos 2. Es decir, menos 5 menos 2. Y eso vale menos 7. Entonces, acá está el menos 7. Entonces, el rango de la función f de x va a ser igual a y que pertenece a los números reales, tal que y pertenece al intervalo. Ahora, como la gráfica comienza desde y menos infinito, colocamos desde menos infinito hasta llegar al punto menos 7. Como no se toma el menos 7, se coloca abierto. Unión. Ahora, del menos 7 hasta el menos 3. Abierto porque no se toma el menos 7. El menos 3 tampoco se toma, así que abierto. Unido. Ahora, del menos 3 en adelante. Ya no hay ningún punto hueco. Entonces, colocamos acá menos 3 hasta el más infinito. Entonces, ya tenemos el rango que salió gráficamente. Ahora, si quisiéramos hallar el rango, pero sin ver la gráfica, entonces hacemos lo siguiente. Ahora va el método 2 para hallar rango. Y tiene que salir la misma respuesta. El segundo método para hallar el rango es lo siguiente. Primero colocamos la función x, que es el y, x menos 2. Ahora, despejamos x. Es decir, menos 2 pasa para el otro lado como más 2. Y acá queda igual a x. Y como acá hay dos restricciones, primero dice x diferente de menos 1. Pero como esto vale x, entonces significa que este y más 2 es diferente de menos 1. Hay otra restricción, x diferente de menos 5. Significa que y más 2, que vale x, es diferente de menos 5. Entonces, más 2 pasa al otro lado como menos 2. Entonces, acá se tiene y diferente de menos 3. Lo mismo acá, acá y diferente de, acá se queda el menos 5 y este más 2 pasa para este lado como menos 2. Entonces, entonces tendríamos y diferente de menos 7. Entonces, a la hora de colocar el rango de la función de x, quedaría formado por los y, que pertenecen a los números reales, tales que no se toman estos puntos. O sea, lleva a pertenecer desde menos infinito, llegando hasta menos 7. Pero como no se toma menos 7, se coloca abierto. Unido. Desde menos 7 hasta menos 3, que tampoco se toma. Por eso se pone abierto. Unido. Todo lo demás, ¿no? O sea, de menos 3 en adelante. Listo. O también se puede colocar como salió la respuesta. Que era y pertenece a los reales, tal que y es diferente de menos 3 y y diferente de menos 7. Cualquier respuesta, cualquier respuesta es válida. Y con esto termina el ejercicio.